este estilo de cirita de perú no entero estamos en la primera oeste la circunvalar aquí mirando qué obra está haciendo aquí al frente del parque la horqueta se está haciendo muy van muros para proteger este parque del barrio del izango es si lo hicieron la vez pasada y ahora se sigue haciendo que otros muros si lo decidí para un entero este es el río caña de la ley se está construyendo acá en la comuna 19 y la comuna 20 si lo decidí para un entero el río caña de alejo y los muros de contención sólo vimos contratistas que están haciendo el canal la carrera de la quebrada de aguas roces el parque la horqueta recuerden hasta el otro muro vamos en la parte de atrás de la comunidad de la comuna 20 si lo decían y ya se hizo este muro del lado izquierdo en el avance de estas obras no que y quien dijo que no una obra todo el espacio público mío es el río cañabrales están haciendo estos no pues qué me va a pasar además estamos dando el reseguimiento a esto por parte de la verdura ciudadana de la comuna 20 mío siempre faltan los los empleados de este es el río caña de alejo y esta es la obra que se está construyendo aquí si lo decía si lo decía para un entero siempre los trabajadores insisten en que no y este árbol en la construcción pasada hace dos años tumbaron el árbol donde estaban las iguanas así lo decirte para un entero este es el río caña de alejo aquí en la comuna 19 pero que al lado de ella es el parque de la horqueta de la comuna 20 y no es el río caña de alejo al frente del parque de la horqueta obras de muros en el río cañabrales al frente del parque de la horqueta si lo deciré para un entero bueno estos son los muros que hicieron la vez pasada y aquí se tumbó pues un árbol eh que donde anidaban las iguanas y aquí está otro este otro árbol totalmente atravesando el río caña de alejo para adentro fabio espino nuestro gestor ambiental que mire cómo está este árbol atravesado aquí en el río caña de alejo y aquí se ve la otra perspectiva de el muro ustedes pueden observar aquí esta obra se ve de otra perspectiva si voy a decir que para un momento no el árbol atravesado y aquí vemos el árbol atravesado muros de contención en el río caña de alejo entre las comunas 20 y 19 así va pues esta obra con dinero de la cbc sobre tasa ambiental este es el río caña de alejo este es el río caña de alejo si lo voy a decir este parado pero parece una quebrada el río caña de alejo pero en época de verano se ve así el río caña de alejo y y y